El mega concierto de reggaeton de los artistas panameños Latin Fresh se anunció en una conferencia de prensa en la sala de conferencia de la Expo de Mariano Roca Alonso. Es la primera vez que el grupo Latin Fresh está en Paraguay. Venimos de Panamá a alegrarles la tarde y la noche y bueno, ustedes se las alegramos también cuando escuchan la radio y cuando van a la discoteca. Pienso que ese es el secreto básicamente. Nosotros los que hacemos música lo hacemos por amor a la música y porque queremos ver a la gente bailar. Para complementar, yo diría también que hay que agregar el hecho de que todos los tiempos, los diferentes tiempos a lo largo de la historia de la humanidad siempre han estado liderizados, por decirlo así, de la generación reinante de uno en el momento. Y hoy por hoy, todas las generaciones cuando nos toca a nosotros en ese momento, tú sabes, queremos que se cumplan o queremos romper reglas o queremos traer reglas nuevas. Y eso se da con la rebeldía, eso es natural en todos los jóvenes, en todos los chicos cuando van creciendo. Y yo creo que la generación de hoy, la generación reinante de hoy, es mucho más agresiva y mucho más rebelde. Ellos tienen un disco de oro ganado en Centroamérica con récord de permanencia en los dictados populares. Además, realizaron presentaciones inolvidables ante un millón de personas. Entre sus canciones más conocidas se destacan, Ella se arrebata, Tranquilo, Cómo lo hago y Poquito. No sé lo que le pasa a esa chica salvorota, bota, 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 boty, boty, salvorota, como que se vuelve original, latín, fresca, cantando una bebé...